Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Comenzamos. El reportaje de hoy es en Madagascar, un país insular al frente de la costa sureste de África. Para las mujeres de este territorio, tener la menstruación es más que un inconveniente en una sociedad pobre y con amplios prejuicios que hace que las mujeres se sientan aisladas, avergonzadas y con culpa de alguna manera. Es un lujo tener acceso a una toalla higiénica, a un baño y a agua limpia. A esto se suma la batalla por la higiene menstrual, con graves consecuencias para su libertad, para su educación y para la salud. Un equipo de nuestros reporteros habló con un grupo de mujeres vulnerables que a menudo dependen de sus esposos, lo que complica aún más la situación. Nos acompaña Gail Borgi, ella es una de las autoras de este reportaje. Gail, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tan difícil fue hablar con las mujeres sobre este tema? No fue tan difícil porque fuimos mujeres periodistas. Lo que hicimos fue conversar con estas mujeres. Les dijimos lo que queríamos hacer. Les comentamos que queríamos romper el tabú. Mostrar la cruda realidad de sus vidas. También elegimos mujeres de carácter fuerte que son activistas a su manera, porque son conscientes de su situación y cuando se les da la oportunidad de hablar, se abren y dejan salir su frustración. Invitados entonces a ver el siguiente reportaje. Hoy Tobognaz tiene su periodo. Nos deja grabar su ritual matutino y descubrimos que su agua es color café. Ahora estoy lavando mi toalla, lavo la sangre de mi periodo. Cuando la lluvia cae, golpea el suelo, la recogemos y la ponemos en un recipiente. Por eso es rojo. En esta árida región del sur de Madagascar, llueve aproximadamente dos veces al año. Por muy contaminada que esté, esta agua es una liberación para esta madre de tres hijos. Porque en su pueblo no existe una infraestructura pública de agua. Así que algunos habitantes se construyeron una cuenca para recoger el agua de la lluvia. Anteriormente, Tobognaz tenía que caminar tres horas para encontrar agua en un pueblo cercano. Antes, no usábamos agua para lavar o beber. Ni siquiera los niños podían beberlo porque solo lo usábamos para cocinar. No lavamos nuestras toallas sanitarias. Ni siquiera me lavaba el sexo porque no había agua. Antes, incluso un cubo de agua era más valioso que nuestros propios hijos. Como todos los días, Tobognaz se ocupará de sus cultivos. Tú te quedas aquí. Ve a jugar. Cuando tiene la regla, son días perdidos porque está trabajando en cámara lenta y con dolor. Cuando tengo el periodo, no me esfuerzo demasiado en el campo. Estoy teniendo cuidado para que no duela demasiado. Si me esfuerzo demasiado, el periodo puede ser espeso y doloroso. Además del dolor, Tobognaz se aísla porque se avergüenza de estar sucia. Según la ONG WaterAid, la falta de saneamiento causa sufrimiento y humillación diarios a millones de personas en todo el mundo. Estoy encerrada en mi casa. Me siento frustrada y enojada. No salgo porque apesto y no quiero que la gente lo huela. A mil kilómetros de Tobognaz, estamos en el corazón de Antananaribo, la capital de Madagascar. Maggi Clodet también tiene su periodo hoy. En la ciudad o en el campo tienen las mismas dificultades. Alquila la ducha de otra persona por dos centavos. Tres veces más barato que una piscina pública. Con 300 ariari, menos de un euro, puedo comprar una porción de arroz para mi hijo. Me duele gastar 300 ariari solo para comprar agua para lavarme. Deberían construirse baños gratuitos. Mis hijos nunca se bañaron completamente porque si se dan una ducha completa, tendrían que pagar 900 ariaris. 900 ariaris, el equivalente a 23 centavos de euro por un poco de agua. Maggi Clodet no tiene tanto dinero. La madre de la familia nos lleva a su casa. Duerme aquí con dos de sus cuatro hijos. No puede permitirse comprar toallas sanitarias. Entonces es el rebusque. Estas bragas me las tengo que poner así. Si las pongo así, tengo que insertar esto dentro. Tengo seis bragas en total. Uso tres de ellas como toallas sanitarias y las otras tres como bragas de uso diario. Tengo que ponerlas en una bolsa plástica, sobre todo cuando hay sangre, y ponerlas hasta arriba porque si no las ratas me robarán las bragas porque huelen mal. Es hora de volver al trabajo. Maggi Clodet está buscando tornillos en la basura. Cuando no puede encontrarlos, los compra para venderlos. Busca bien Litser. Apártate si no quieres encontrar dinero. Como tobognaz, Maggi Clodet recibe dinero en función de su rendimiento. En Madagascar, la menstruación es un obstáculo económico para millones de mujeres que ya son vulnerables. Sitraca ha sido scout durante 18 años. Cada año participa en varias reuniones de Girl Scouts. Se involucra mucho y dirige las acciones de concienciación. Hoy, con otras dos amigas, hablará de la menstruación con los transeúntes. No siempre con éxito. ¿Cómo experimenta su esposo su periodo? ¿No quiere responder o le da vergüenza hablar de ello? ¿Pero por qué? Las miradas esquivas, las sonrisas avergonzadas, las reglas siguen siendo un tema tabú. En Malgache, la palabra menstruación puede ser traducida como el periodo tabú del mes. Pero Sitraca está acostumbrada. Los scouts han estado haciendo estos días de concienciación sobre la higiene menstrual durante los últimos 10 años. La chica no pierde la esperanza. Si su hija le pide que compre telas para las toallas higiénicas, ¿cómo reacciona? Me avergüenza. ¿Cómo no puedo? No, no puedo hacerlo. Yo compro, me atrevo a comprar. Si mi hija me pide que le compre toallas higiénicas, las compro. Dos padres de familia, dos generaciones opuestas. Mi esposa las corta en pedacitos. Ella hace una pequeña cantidad así y las esconde debajo de la cama. Cuando está limpio, nos esconden. Para las hijas de Michelle, tal vez. Pero en mi casa, mi esposa y mi hija me ocultan estas telas. Aunque a Selena le da vergüenza hablar del tema con su esposa, los scouts toman la iniciativa de mostrarle toallas sanitarias con la esperanza de que un día pueda discutir los sin tabúes con su familia. Regresamos al sur del país. A la hora del almuerzo, nos encontramos con el marido de Dobognaz. Esta es una costumbre de los antandroi. La mujer hace la comida y el hombre se duerme. Voy a traerme un poco de agua zambie. Y trae un poco de madera de allí también. El creador ha puesto al hombre como rey. Me va a servir la cena primero. No debe estar de pie para servir, pero debe arrodillarse. No sé si haya agua allí. En casa, el periodo, es un tema tabú y sucio. Durante el tiempo en el que mi esposa está menstruando, no puede tocar mis remedios y mis amuletos. El periodo anula el poder del amuleto. Esos amuletos son malvados. Y como sabemos, al diablo no le gusta la gente sucia y maloliente. En el grupo étnico de los antandroi, los hombres y las mujeres tienen cada uno un papel bien definido. Una mujer puede tener todo el dinero y la fuerza del mundo, pero debe ser siempre inferior para que su vida vaya bien. Incluso un hijo puede ordenar a su madre y decirle qué hacer. Es la ley. La mujer siempre será inferior al hombre, donde quiera que vaya. Si no quiere ser inferior, puede presentarse a presidente de la República. La única vez que Topognaz encuentra un respiro y libertad es aquí. Es una asociación de mujeres. Con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, aprendieron a hacer miel o mermelada para vender. Este día hacen jabón. Ante varias mujeres de la asociación, Saras, la presidenta, improvisa un largo alegato feminista, un discurso inusual en la región. Hoy en día no hay más hombres superiores o mujeres inferiores. Eso fue antes. Las mujeres son las más inventivas, las más inteligentes. Los hombres, aunque no vayamos a ninguna parte, siempre nos preguntan dónde has estado. No hacen más que molestarnos. Si creamos esta asociación, es para no depender más de los hombres. Un mensaje que resuena en Topognaz, pero el camino hacia la emancipación es todavía largo. Empiezo a pensar cada vez más que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Pero aunque lo crea, por mucho que regatee, siempre me equivoco, porque no tengo dinero para contrarrestar la superioridad de mi marido. Esta desigualdad hombre-mujer de la que habla Topognaz empieza en la escuela. En Madagascar, un tercio de los establecimientos no tienen baños decentes. Un obstáculo para las jóvenes. En el África subsahariana, una de cada diez estudiantes pierde un mes de clase al año debido a la menstruación. Ese fue el caso de Florence. Me dolía el estómago. Me quedé en casa porque no me concentraba, porque tenía miedo de que oliera mal. Cuando olemos mal, los estudiantes se burlan de nosotros. Todos se ríen de nosotros. Estamos en el extremo oeste del país, uno de los pocos lugares que tiene un verdadero baño. 8.700 euros de inversión de una ONG. Fue el precio para evitar que se burlaran de Florence y sus amigas. He notado que tengo buena salud. Me siento muy bien en la clase. ¿Y tú? Yo también, cuando tengo mi periodo, uso la ducha de la escuela de inmediato. Sí, es verdad. Nos sentimos cómodas. Nada nos perturba. Estamos limpias. Tenemos buena salud y estamos sacando buenas notas. Nos encontramos con Sitraca y otra amiga Scout. Las dos jóvenes se dirigen al centro Akania Boko, a pocos kilómetros de la capital del país, para dirigir un taller sobre la menstruación. ¿Qué tienes en tus manos y qué podemos hacer con este objeto? Es una galleta. Era un chiste. Es una toalla higiénica. Tienes que ponértela en las bragas cuando tengas el periodo. Es natural. Es la prueba de que gozamos de buena salud. ¿Debemos avergonzarnos cuando tenemos el periodo? Sí. Este refugio alberga a 200 chicas que han sido llevadas por orden judicial. Pero la institución no recibe ninguna financiación estatal. Así que en 2015, la LASOA, la directora, encontró una forma de ahorrar dinero mientras luchaba contra la precariedad menstrual. Aquí las jóvenes aprenden a coser sus propias toallas lavables. Mira cuántos colores y patrones. Están hechos de 100% algodón y te hacen querer ponerte una. Incluso yo quiero tener mi periodo ahora mismo para poder llevar una. Si antes de 2015 el centro gastaba 1.500 euros al año en toallas higiénicas desechables, la compra de telas ahora cuesta menos de 200 euros al año. Y la LASOA va aún más lejos al hacer que las reglas sean rentables. Con la fabricación y venta de estas toallas lavables, cinco antiguas residentes como Felicité han salido de la pobreza. Antes, cuando era lavandera, ganaba 3.000 ariaris por día. Mientras que cosiendo las toallas, gano 100.000 ariaris a la semana. Ahora gano mucho más que antes. Así que puedo ahorrar. Pude comprar gallinas para la cría. Hoy en día, la venta de toallas cubre el 30% del presupuesto anual. Para la LASOA, la regla es una verdadera herramienta de emancipación y una cuestión de dignidad humana. Permitir que las mujeres se hagan cargo de su menstruación con dignidad es realmente empoderar a las mujeres, porque tienen acceso al agua, a inodoros limpios y seguros y a toallas higiénicas. Y así también las jóvenes pueden ir a la escuela con tranquilidad. Poder hacerse cargo de las propias reglas debe ser un derecho fundamental, como ir al baño, dormir y comer, porque afecta a toda la humanidad. En Madagascar no existe una política pública o un presupuesto para la higiene menstrual. Las iniciativas provienen de la sociedad civil. Recientemente, una empresa solidaria comenzó a fabricar un millón de toallas lavables para mujeres vulnerables, para que finalmente puedan tener el control de su destino menstrual. Regresamos con Gail Borgi, una de las autoras del reportaje que ustedes acaban de ver. Hay claros problemas relacionados con las casas de agua, pero también hay problemas igualmente culturales, incluso machistas y prejuicios contra las mujeres y sus funciones corporales. ¿Esto es evidente en las tiendas donde las toallas higiénicas y los tampones no están disponibles o son demasiado caros? Solamente hay una opción a gran escala en Madagascar, toallas higiénicas desechables. El problema es que son muy costosas. Una sola toalla cuesta alrededor de siete euros y una mujer necesita al menos tres toallas al día durante una semana de su periodo. La mayoría de mujeres no pueden pagarlas. Entonces lo que hacen es usar un pedazo de tela que compran en tiendas de ropa de segunda, la lavan y la rehusan, lo que puede ser un problema de salud porque sería nocivo. Ahora existe un gran proyecto llamado Pad Nacá, mi toalla, el cual apunta a proveer de toallas lavables a la mayor cantidad de mujeres posibles. En Madagascar, en 2020, es completamente anormal que una mujer no tenga acceso a toallas higiénicas adecuadas. Cuando hablamos de menstruación, hablamos de muchas cosas, violencia doméstica, higiene, salud, educación. Es realmente un tema importante que abarca todas las dificultades que enfrentan las mujeres. Hemos elegido proveer una solución duradera a gran escala porque cuando una mujer tiene los medios para comprar toallas higiénicas, ella compra una toalla desechable que contamina y afecta su salud. Con nuestro programa Emprendimiento Pad Nacá llevaremos respuestas positivas a todos estos problemas que mantienen a las mujeres en la pobreza y la dependencia. Escuchando esta entrevista que se le hizo a Simon Gómez, ¿hay signos que muestren que la situación está mejorando para las mujeres en Madagascar? Diría que es una batalla larga, es un problema de desarrollo global. Debemos saber que en Madagascar el 65% de la población rural vive sin acceso a agua potable. Es uno de los países con peor desempeño en cuanto al acceso de agua potable para áreas rurales. Es un círculo vicioso porque si no puedes acceder al agua no te puedes bañar apropiadamente y no puedes ir a la escuela durante tu periodo y no puedes estudiar. Entonces te quedas en la pobreza y no puedes ayudar al desarrollo de tu país. Es un problema de desarrollo crítico. Gracias a Aguil Borjico, responsable de France 24 en Madagascar. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.